¡Gracias! El día iluminas cada día mi vida con tu vida Tu sonrisa es mi alegría, tú bien sabes me fascinas Mi objetivo es cada día conquistar tu corazón Hermosa, princesa, tan linda, tan bella Iluminas cada día mi vida con tu vida Tu sonrisa es mi alegría, tú bien sabes me fascinas Mi objetivo cada día es conquistar tu corazón Tu corazón Tu corazón Hermosa, princesa, tan linda, tan bella Iluminas cada día mi vida con tu vida Tu sonrisa es mi alegría, tú bien sabes me fascinas Mi objetivo cada día es conquistar tu corazón Tu corazón, mi amor Tu corazón, mi amor Conquistarlo Comprando chocolates O flores Conquistarlo Comprando Zapatos o carteras Conquistando Conquistando Comprando Un acero kilómetro Comprando Ya me excedí de la cuenta No me importa si tengo que conquistarte Haciéndote poemas cada día No me importa si tengo que conquistarte Cantándote Cantándote mil canciones de amor Lo haré Lo haré Simplemente lo haré ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? Es tu cumpleaños Y tengo que regalarte algo No seré tan sinvergüenza Te voy a regalar algo Tal vez no hoy Tal vez no mañana Pero tú sabes que te voy a regalar Sí, sí, sí Ahora déjame cantarte Feliz cumpleaños a mi estilo Feliz cumpleaños, nena Feliz cumpleaños, mi princesa Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños En inglés Feliz cumpleaños, mi amor Mi actúrate Por tudo es Feliz cumpleaños, mi amor Parabéns para você Parabéns para você Parabéns para você Non se adaptar, querida Parabéns para você Non se adaptar, querida ¡En hebreo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Número!